Obra Salesiana Concepción presenta la lección del evangelio desde una visión salesiana La palabra en San Mateo capítulo 1 versículo 1 al 17 dice Genealogía de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Abraham fue padre de Isaac Isaac padre de Jacob Jacob padre de Judá y de sus hermanos Judá fue padre de Fares y Sará y la madre de estos fue Tamar Fares fue padre de Esrón Esrón padre de Aram Aram padre de Aminadab Aminadab padre de Nahazón Nahazón padre de Salmón Salmón fue padre de Bos y la madre de este fue Raá Bos fue padre de Obed y la madre de este fue Rub Obed fue padre de Gesed Gesed padre del rey David David fue padre de Salomón y la madre de este fue la que había sido mujer de Urias Salomón fue padre de Roboam Roboam padre de Abías 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 padre de Azua Azad padre de Josafat Josafat padre de Joram Joram padre de Osías Osías fue padre de Joatam Joatam padre de Acas Acas padre de Ezequías Ezequías padre de Manasés Manasés fue padre de Amón Amón padre de Josías Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro de Babilonia Palabra del Señor La palabra me dice El evangelio de Mateo inicia con el árbol de familia de Jesús hace referencia al sucederse de tiempos y momentos que marcan su vida en diálogo con otras vidas que lo preceden recoge historias retorna hasta el origen las raíces hace una larga memoria de tal modo que el nacimiento de Jesús queda vinculado a la historia de un pueblo cargada de promesas y esperanzas Pero también de fragilidad y pecado La genealogía de Jesús contiene toda clase de antepasados los muy ilustres y los que no lo fueron una historia hecha de luces y sombras de hombres y mujeres que evocan todo lo que existe de bueno y quebrantable de conquista y de fracaso de dolor y sufrimiento en una familia humana Con visión salesiana Juan Bosco describe al inicio de las memorias su árbol de familia Y evoca sensiblemente su infancia como una sucesión de luces y sombras que la acompañan desde el primer tramo de su historia Menciona su nacimiento en Murialdo poblado de Castelnuovo de Asti a su madre Margarita Oquiena natural de Capriglio y a su padre Francisco Lo describe como campesinos que se ganaban sobria y honradamente el pan de cada día De su padre agrega que con los sudores de su trabajo sostenía a toda la familia Luego se ubica entre sus hermanos Antonio el mayor, hijo del primer matrimonio, José y Juan, el más pequeño que era yo Luego narrará lo que él mismo llama una penosa circunstancia que lo enfrenta ante el misterio de la muerte sin atenuantes No tenía yo aún dos años cuando Dios nuestro Señor permitió en su misericordia que no sobreviniese una grave desgracia Un día el amado padre, que era de complexión robusta, en la flor de la edad Y deseoso de educar cristianamente a sus hijos de vuelta al trabajo enteramente sudado Entró por descuido en la bodega subterránea y fría de la casa El enfriamiento sufrido se manifestó hacia el anochecer en una fiebre violenta Y vino a degenerar en una pulmonía muy fuerte Todos los cuidados fueron inútiles Mirando hacia atrás, Don Bosco podrá reconocer como Dios condujo todas las cosas en cada momento Y su providencia fue orientándolo todo hacia la realización de sus sueños A la palabra le digo Me conoces desde siempre Desde siempre me sabes Me nombras, me guías Desde siempre en mí confías Desde siempre conmigo caminas Me conoces desde siempre Desde siempre me llamas Desde siempre me abrigas Y sembraste mi vida que fluya abundante sin prisa Enséñame a crecer hacia tu luz Enséñame que hay cara aunque también haya cruz A esperar en tu promesa A buscar siempre esa puerta Recibir la lección del Evangelio a través de las redes sociales Facebook, Youtube e Instagram de la obra salesiana de Concepción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!